Vamos a comenzar hablando de oncología, porque Córdoba también está a la vanguardia del mundo entero de tratamientos que fueron gestados gracias a la investigación aquí en Córdoba y se están replicando en el resto del mundo. Córdoba, a pesar de las diferencias económicas que tenemos con otro lado del mundo, el poder hacer investigación de este lado, por ejemplo, en este trabajo, mirá qué importante, en este trabajo que te estoy diciendo que es multicéntrico, que presentamos nosotros, porque teníamos una cantidad de casos muy importantes, hay dos grupos de Córdoba, primera vez en la historia, el grupo nuestro y el grupo del doctor Magri Lingua de Río Cuarto, que han sido residentes nuestros acá y que han seguido con esa tarea, entonces dos grupos cordobeses en ese trabajo, es muy raro, es muy raro que dos grupos de Córdoba estén en eso. Y bueno, Córdoba tiene en todas las ramas de la medicina, siempre ha sido un orgullo, a lo mejor ahora tenemos algunos impedimentos de orden financiero, económico, pero hay un grupo de investigadores importante, tanto en oncología como en otras cosas. Por ejemplo, en cáncer de mama, ahora ha sido el Congreso de San Antonio, yo no he podido ir, pero por lo que he estado viendo, hay cada vez más tratamiento por vía oral, identificando blancos, sin quimioterapia, bloqueando algún tipo de enzima y los avances son muy importantes, a punto tal que dejas de lado la quimioterapia.